Pues miren, participa en la reunión del Banco de México el secretario de Hacienda. Entonces, él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5 por ciento. Entonces, me mandó la tarjeta, esto por la tarde-noche de antier. Ayer, pensé, pensé de que ya se había dado a conocer y en la mañana salió el tema y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa. Entonces, yo me adelanté a informar. Ayer que estuvimos en la convención bancaria, le ofrecí disculpas a la gobernadora del Banco de México y ellos entendieron de que fue un error de mi parte. Dicen en política de que la forma es fondo y es cierto, pero también es cierto que el fondo es forma y es convicción. Lo más importante de todo es que de verdad, no sólo respetando las formas, se respete la autonomía del Banco de México y eso pues nosotros lo estamos haciendo. Entonces, nosotros somos respetos de lo que decida el Banco de México. ¿No considera que se violentó la ley al habersele notificado esta decisión debido a que precisamente la ley establece que deben de ser confidenciales los asuntos que se tratan aquí? Sí, la ley del Banco de México, pero la Secretaría de Hacienda forma parte del Consejo del Banco de México y me informaron y yo di a conocer este resultado. Los tecnócratas corruptos hicieron un escándalo. Y desde luego, tu periódico.